Hola amigos de Ice Frequency, ya estamos de vuelta Bienvenidos, esto es Ice Frequency Aquel sueño fue tan erótico, tan real Aquella mujer desconocida jugaba con el cuerpo a su antojo Parecía conocer exactamente mis fantasías Estimulando mis puntos más erogéneos en el momento preciso Yo acariciaba la piel de su espalda Mientras su boca y sus manos envolvían incesantes mi sexo Para después, ahorcajadas, violentarlo con fuerza Entre sonoros llantos y jadeos Empapada en sudor, se sentó en cuclillas sobre mi pierna Mientras sus manos se afanaban inquietas en darme un final apoteósico Sentí el hervor de su vientre Derramando fluidos con persistencia sobre mi muslo Nunca había imaginado que el orgasmo de una mujer Pudiera encharcarme de aquella forma Desperté muy excitado Resoplando casi al borde del orgasmo Mis caderas se movían sin control Pero todo aquel ardor Cesó cuando vi el empeño de mi gata Rascando hacia atrás con la pata derecha La sábana que cubrió mi muslo Un gesto instintivo y un olor Que desgraciadamente conocía muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!